Este es el audiolibro de Manor of Death, que protagonizarán Tull y Maxim. Quiero aclarar que el Dr. Boom es Tull, y el Tutor Tan es Maxim. Capítulo 1. La causa de la muerte. Prejuicio. Esta es la primera palabra en la que pensé cuando vi los ojos al terreno de una joven empleada. Le di una mirada desagradable al viejo que entraba en una tienda de ropa. A juzgar por su mirada, aquel señor tendrá unos 60 años. Su cabello gris luce tan desordenado. Vestido con una camisa de gran tamaño y un par de jeans. Entró a la tienda y escogió la ropa como si fuera a comprarla. Colgué de nuevo la camisa que tomé, para ver esta situación, que está tornándose más interesante. ¿Sabrá el empleado que hay cinco bats en la línea de oro colgados bajo la gastada camisa de ese viejo? Como ya dije, el prejuicio te sigue a la realidad. Ella quizás no vea la línea de oro debido a esa cortina que se ha creado. Y aunque pudiera ver esa brillante línea de oro, sus prejuicios la harán pensar que es falso. No hay manera de que la gente como esta tenga oro y entre a una tienda de marca con precios tan altos. Seguro es lo que ella podría pensar. Pagué mis cosas en el mostrador y salí con dos bolsas de papel colgando en mis manos. En una de esas bolsas tenía mi ropa y en la otra una rosquilla, que podría comer en la mañana antes de irme a trabajar. Mañana tengo una cita con mi mejor amigo, su nombre es Sonsac, aunque de igual manera puedo llamarlo Iput, el fiscal apasionado que tiene una cara linda que me da envidia. Tiene una cara bonita y un excelente trabajo. Puede cambiar de chica cuando quiera y no sale con la misma dos veces. Así que tuve que vestirme lo mejor posible para no ser opacado cuando esté a su lado. Pero esa no fue la razón por la que invertí tanto tiempo en una camisa. No pagué miles de dólares solo para verme guapo. Pero la camisa que llevaba ayer estaba cubierta de los fluidos del abdomen del cadáver que revisé. Fue un accidente causado por negligencia de un oficial que se tropezó conmigo mientras llevaba el contenedor con fluidos del abdomen de aquel cadáver. Todo ese líquido maloliente salpicó mi brazo, pero gracias a mi protector de plástico hizo que no pasara de mi piel quedando solamente impregnada en mi camisa. No creo volver a lavar esa camisa. ¡Hey! ¿Por qué decidiste estudiar medicina forense? Uno de mis amigos, Tim, preguntó. ¿Estudiar durante seis años para ser médico pero terminar abriendo cadáveres? Si me quedara así en mi quinto año, por dos semanas estuviera vomitando. Las personas tenemos gustos diferentes. Dije mientras me quitaba los restos de caramelos que había comido y se caían en mi camisa. A mí me gustan los cadáveres. A ti te gustan los niños. Por eso elegí la medicina forense. Además, sigues estudiando para ser pediatra. No hay nada que tenga más sentido que esto. Sonreí para molestarlo. Tim que comienza a poner su cara de miedo. ¿Dices con tanta confianza que te gusta ver cadáveres? Mi realeza ha ayudado a esta pobre nación. Trabajo en una rama en la que constantemente falta gente. Entre todos los estudiantes yo fui el único que se postuló. Las lágrimas de la profesora se cayeron en cuanto me vio dando mi solicitud. Me levanté el asiento dentro de la cafetería. Levanté el set y lo puse en su hombro. Sé rápido, joven doctor. La conferencia ya va a comenzar. En realidad, me gustaría poder dar latín una razón más extensa de la por qué elegí estudiar medicina forense. Pero parece demasiado aburrido. Y no me gusta aplicar mis propias ideas o pensar mis dos a nadie. Hacer que los demás los descifren suena más interesante. Todas mis emociones las esconderé muy bien en el fondo de mí. Y me seguirán viendo como alguien que tiene un excelente humor. Alegre, elocuente y hablador. Cualquiera que logre ver mi cara de angustia, le pagaré millones. Pasé tres años como médico residente. Después de graduarme. Fui persuadido para continuar la carrera y ser profesor de medicina. Pero estoy cansado de la vida universitaria. Quiero ser libre y vivir como quiera. Así que decidí terminar mi servicio en un hospital provincial en el norte a miles de kilómetros de mi ciudad natal. Y de donde pertenezco regularmente, como el único médico forense de la provincia. Me convertí en una persona de la industria legal inmediatamente. No había policías, abogados, fiscales o jueces que no me conocieran. Mi nombre es Dr. Bunakit Songuz Dina. Treinta años. Médico forense en el hospital provincial y soltero. Solía tener una novia, que es banquera. Una chica realmente hermosa. Pero no parecía estar feliz con alguien que abre cadáveres diariamente. Así que me dejó. Hace tres semanas. Aiput sostuvo su vaso de cerveza y se rió de mi situación actual. ¡Oh, hoy! ¿Por qué no me había dicho que te abandonaron? Un joven alto, vestido con una camisa y pantalones caros. Dejó su vaso de cerveza en la mesa y se puso serio. ¿Ahora qué? Ustedes dos ya han terminado. ¿Qué? Fruncié el sueño, mirando los ojos serios del fiscal. Entonces, esta es mi oportunidad. Su hermoso rosa se acercó a mí. Su boca bajó en una sonrisa que puede aplastar el corazón de cualquier mujer. Me sorprendió ver la sonrisa de fiscal. Dame el número de Pry. Utilicé el dedo gordo que uso cuando tomo el cuchillo para abrir cadáveres y le golpeé la frente con fuerza, lo que hizo que Aiput gritara. Luego volvió a sentarse y se apoyó correctamente en su silla y se acarició la frente. Ya sean números de Non Pong, Non Pry, no te los daré. Ve a terminar con Non Fran, Non Mai, Non Jenny, Non... Maldita sea, ¿con quién no puedo recordar más? Ve. Dr. Boone, no se interponga. Solo deje que su ex se encuentre con una buena persona como Pud. Estas son las comparaciones habituales del fiscal Pud, sentados fuera del patio, en un restaurante a aire libre, en el lugar donde la gente solía caminar. Pud y yo no hablaremos del trabajo si es en un lugar público. El tema aquí no pasa más allá de la historia de amor de los dos solitarios hombres de 30 años. Entonces, ¿por qué terminaron? Pud me preguntó en un tono de voz realmente serio. No lo sé, no nos llevábamos bien el uno al otro. Me encogí de hombros y le mostré a otra persona que no estaba afectado. En cuanto a las verdaderas emociones que escondí bajo mi expresión, no sé qué tan frío fui. Pud no tiene ningún beneficio en saberlo. Nadie lo sabe. Ustedes dos no se llevaban bien. Porque ella podría estar pensando que abres cadáveres y no te das un baño después de eso, y regresas a la casa como si nada a dormir. Si hubiera sido así el caso, habríamos terminado los primeros tres días en los que comenzamos a salir. Y pocos días después, el cadáver podrido hubiera venido. Me di cuenta que estaba hablando demasiado fuerte, cuando la tía que estaba al lado mío me miraba culpándome. Me giré para pedir disculpas y luego bajé el volumen. Mi conversación con Pud continuó tranquilamente. Por suerte me mudé a esta provincia y lo conocí. Estamos trabajando en una profesión relacionada. Así Pud y yo tenemos la oportunidad de reunirnos a menudo, tanto afuera como dentro de la corte. En el tribunal, el fiscal Sonsac sería la persona que me pida ser el testigo médico. Pero fuera de la corte, este fiscal cambiaría a ser Aiput. Un hombre guapo que se comporta graciosamente y no deja de decir tonterías. Luego condujo de vuelta a casa. Cuando llegué, abrí la puerta de la casa de un piso que alquilé desde que me mudé aquí. En realidad, el hospital me ha proporcionado un alojamiento. Pero cuando vi la solitaria casa de madera, decidí mudarme aquí y alquilar una casa fuera del hospital en su lugar. Afortunadamente, había una casa en alquiler, en una urbanización no muy lejos del hospital. Así que decidí alquilar una casa de un solo piso, en estos 60 metros cuadrados. Estaba buscando las llaves dentro de mi bolsillo para abrir mi departamento cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Levanté el teléfono para ver quién era, la persona valiente que me estaba llamando hasta ahora. Es un número fijo de casa. No era común tener un número de teléfono que no fuera de un celular para llamarme. Si fuera del hospital, sería un teléfono fijo. Pero soy miembro del hospital. Entonces, ¿de quién es este número? Decidí contestar a llamada, mientras abrí la puerta. ¿Hola? ¿Eh? La voz del otro lado de la línea era una voz masculina. ¿Este es el número de Nat? Preguntó. ¿De quién? Inmediatamente llegué a la conclusión de que se trataba de una llamada errónea. No, está equivocado. ¿Qué? En el otro extremo de la línea sostuvo el silencio por un rato. He marcado correctamente. Entonces, ¿quién eres? Abrí la puerta y entré. En mi corazón. Me pregunté por qué esta persona querría saber quién soy. Entonces, dile a la persona que te dio el número que este no es el número de Nat. Colgué la llamada inmediatamente. Si este número vuelve a llamar, no lo contestaré. Una mujer llamada Nat pudo haberle dado un número al azar. Qué pena. Una noche de descanso después de haber socializado con mi amigo pasó pacíficamente y dormí toda la noche sin que ningún número extraño me volviera a llamar. Miré que la joven que estaba de pie se veía pálida como yo pensaba. Lo que han colocado en la mesa de metal delante de mí y de la joven era un cuerpo de un joven fallecido que fue enviado aquí para que le hiciéramos una autopsia para encontrar la causa de su muerte. El historial es que esta persona murió en un accidente de coche en un poste eléctrico sobre las 4 de la mañana. Cuando rescate llegó, a la escena no fue posible sentir el pulso. Pasé media hora revisando al joven sobre la hora de la muerte y examinando las condiciones externas del cuerpo. Luego ordené a los fiscales que comenzaran el proceso funerario. ¿Fai? ¿Ya desayunaste o no? Me volví para preguntar a la joven doctora que fue enviada a aprender de mí porque el personal en la sala de emergencia le ha ordenado tener conocimientos forenses. Pobrecita. ¿Ya he comido, maestro? Es normal que los estudiantes más jóvenes llamen a sus superiores maestros. Su cara se volvió más pálida cuando el personal disecó la piel del cuero cabelludo que cubría y luego le abrió la cara para ver el cráneo con claridad. Miré a Fai, que llevaba una gorra verde, una máscara que cubría su nariz y botas de goma. Su cuero parecía incómodo. Yo solo le sonreí con algo de amabilidad. Bien, terminemos la autopsia y luego te llevaré a almorzar. Acerqué a Non a mí para que se aleje de la camilla de metal, esperando que el personal se ocupe del cráneo. ¿De qué crees que murió esta persona? Cuando yo era estudiante de medicina, apenas podía probar medicina forense. Si no continúo estudiando, estoy seguro de que no recordaré nada en absoluto. Mmm. Fai se giró para mirar el cuerpo mostrando una expresión facial insegura. ¿Conmoción por pérdida de sangre? Preguntó. Es posible, los pacientes que tienen accidentes tan menudo tienen pérdida de sangre, pero mirando externamente, no podemos ver en absoluto dónde está la hemorragia. Además, el sangrado de la nariz y los oídos puede ser una hemorragia interna. Esta persona tiene un malcramo de tono en el estómago y en su área del pecho. Esperemos abrir los pulmones y el abdomen, entonces ahí debería verse. Pero esta persona definitivamente no murió por una pérdida exagerada de sangre. Fai comenzó a mirarme sospechosamente. Espera y verás. El cráneo fue abierto maravillosamente y el cerebro fue transportado a la guillotina. Traje a Non-Fai para que mirara la cabeza que fue realmente abierta. Levanté la base del cráneo. ¿Lo has visto? Le indiqué a Fai que pinchara las grietas del cráneo. Al principio vimos que este cuerpo tiene una burbuja rosa que sale de su nariz. Y hay otras pruebas que muestran que son signos de asfixia. Esta persona tiene el cráneo roto. La sangre de la base del cráneo fluye hacia las vías respiratorias. Es probable que esta persona haya sido asfixiada con su propia sangre hasta morir. Entonces vi que Fai proyectaba su mirada emocionante. Luce adorable. Después de que la autopsia se completó, llevé a Fai al restaurante de carne que no estaba lejos del hospital. Cada vez que Non es enviada a estudiar conmigo, la llevo a almorzar como ya es nuestra tradición. Luego la envié de vuelta a la sala de emergencias para que pueda continuar con su deber. ¿Por qué estudió ciencias forenses, maestro? Fai me preguntó mientras estábamos sentados esperando que nos sirvieran la comida. Extrañamente es una pregunta popular que todos me hacen cuando salimos a comer. Creo que es divertido. Nos comunicamos con la gente a través de las palabras, pero el cadáver se comunica con nosotros a través del cuerpo. Solo depende de nosotros si lo escuchamos o no. Digamos que un cadáver después de saltar un edificio puede haber sido concluido como suicidio. Pero entonces encontramos una sustancia altamente tóxica en la sangre. Ese cadáver nos decía, Don Fai puso su cara irónica. Lo que acaba de decir, maestro, suena tan espeluznante. Me reí. Esto es solo un ejemplo. Si el cadáver le habla con honestidad, entonces yo realmente lo entendré. Aún así, ¿todavía no tiene miedo a los fantasmas, maestro? Dijo Fai en voz alta. ¿Miedo? Rezo antes de dormir en la cama todos los días. Fai y yo nos comenzamos a reír. Bueno, en serio. Fai, no tienes que llamar a Pi como maestro. Esto no es una escuela de medicina. Solo dime Pi. Fai sonrió ampliamente. Está bien, Pi. Usted es muy adorable y enseña muy bien. Estoy a punto de decir gracias por el cumplido, cuando el sonido de mi teléfono no se interrumpió. Levanté el teléfono y vi el nombre de que había registrado como Capitán M. Dos palabras salieron de mi cerebro en el momento que vi este nombre aparecer en la pantalla de mi teléfono móvil durante las horas de trabajo. Estas paradas se referían 100% al trabajo. Bajé de la camioneta del hospital, con Fai saltando. Decidí traerla para que adquiriera más experiencia para ver la escena de crimen de los muertos, porque fuera de las horas de trabajo de la sala de emergencias, será turno de Fai investigar por su propia cuenta. Llevaba una chaqueta negra con una enorme palabra, forense, en la espalda, y llevaba tenis para poder moverse con facilidad. Entramos al edificio como un equipo de tres personas, compuestos por Mi, Don Fai y Pi Anan, los staff que traían bolsas para las muestras, mientras que los otros cargaban una cámara para tomar fotos de la escena del crimen. Este edificio es un condominio situado en el centro de la ciudad, en la planta baja. Hay una multitud de gente esperando en su apartamento. Miro sus ojos y la atmósfera para encontrar a la gente sospechosa. Esto es lo que hago automáticamente, lo cual está más allá de mis obligaciones. Mi deber está solo relacionado con el cadáver, como si tuviera que decir quién es el difunto. ¿Cuál es la causa de su muerte? ¿Cómo fue la forma en que murió? ¿Y finalmente? ¿Quién es el sospechoso? Pero me gusta jugar conmigo mismo. Si es un caso de asesinato, me gustaría adivinar de antemano quién es el que lo hace. Aunque todavía no hay pruebas concretas, me guardo las respuestas para mí mismo, y espero oírlas de la policía. O si no, espero los resultados de las pruebas para que identifiquen a los individuos, como la prueba de ADN. Puede llamarse como un don, porque mis estadísticas están, por el momento, al 100%. Entonces, un policía fue directo a mí. ¿Dr. Boone? Capitán M. Le di una gran sonrisa a la persona alta que ocupa un puesto oficial en la policía local. Puse mi mano sobre Non-Fai. Hoy traje a mi estudiante para que observara. Llevo un año siendo médico. Se llama Non-Fai. Vi que el capitán dio una sonrisa enorme mientras miraba a la joven doctora. Quiero tomar una foto de su cara ahora, para que la vea su esposa. Bien, invítala. La escena de crimen está en el quinto piso. Nos trasladamos al ascensor, cuya puerta ya está abierta. Dentro del ascensor, el capitán M. se giró para hablarme. Envió una carta de suicidio. ¿Dr. Boone? La hermana mayor de la difunta confirmó que era la misma difunta. Sufría depresión y encontramos muchos antidepresivos y somníferos. Le preguntamos a la hermana de la difunta quién nos dijo que la difunta sufría y se estresaba debido a su situación amorosa. ¿Qué diría el novio sobre esto? Ascendí la cabeza caprando cada palabra. Mientras más te escucho, más me entiendo. Pero, ¿no dijiste quién encontró cadáver fue el novio? Sí, a las 11 en punto llegó el novio del departamento. Tocó e insistió, pero al final nadie abrió. Luego trató de llamarla por teléfono, pero tampoco respondió. Así que fue a pedirle al personal del condominio la llave de repuesto, diciéndole que la dueña del departamento sufría depresión. Cuando finalmente abrió la puerta, vio que su novio estaba colgada en el baño. El novio estaba a punto de sostener el cadáver para bajarla y hacerle reaminación cardopulmonal. Pero fue bueno que el personal lo haya detenido a tiempo y nos informara inmediatamente. Me gusta cuando el cuerpo permanece intacto, contesté. El Capitán M se rió. El Capitán M se rió. El ascensor subió al quinto piso y se abrió. Salí y miré hacia la habitación con la puerta abierta. Hay un oficial de la policía y un científico forense parado frente a la sala, ligeramente opuesto a la habitación. Hay dos personas paradas hablando con la policía. Una era una mujer de pie mientras lloraba, mientras que el otro era un hombre alto con una camisa blanca y pantrones grises. Su pelo negro era pulcro y una persona guapa. Se veía muy bien, especialmente cuando estaba de pie entre un montón de gente como está. Ella es la hermana y el novio de la difunta. El Capitán M me informó rápidamente. La reacción de cada persona respecto a la muerte es diferente. Unos se enfadarán, otros estarán tristes y algunos sentirán una culpa enorme. Mirá al joven que era el novio de la difunta y su perfección era de calma. Su cara y sus ojos no muestran ningún sentimiento, a diferencia de la hermana de la difunta que lloraba amargamente. Guardé esta observación en mi mente. El Capitán me llevó al baño, su y todo en la izquierda. La imagen que vi fue el cuerpo de una mujer de 28 años con pelo largo y falda rosa colgada en la pared del baño. Sus pies estaban flotando muy alto desde el suelo. Hay una silla redonda en el plástico que cayó al suelo. Sus manos y pies estaban de color púrpuro oscuro y tenía la cara completamente hinchada. Escuché el sonido de la cámara. Non-Fai estaba de pie y se veía tan pálida. Saqué los guantes de goma de la bolsa y los repartí a toros del equipo. Me acerqué y observé las condiciones externas del cuerpo a fondo para buscar cualquier evidencia que tuviera adherida al cuerpo, sangre, cabellos, uñas, etc. El nombre de la fallecida era Jane Girascuri, de 28 años. Solía trabajar como maestra de escuela primaria. Acababa de renunciar hace dos semanas, dijo el capitán mientras observaba mi trabajo. La hermana mayor dijo que su depresión era grave. La última persona que la vio fue la hermana que vino a cenar con ella a las 7 pm y volvió a su casa a las 9. Presionó con mi dedo la zona oscura del dedo del pie y de la mano. Murió hace unas 8 o 12 horas. En este momento la difunta estaba sola. Me puse de puntillas para mirar la cuerda que es una tela de calidad que fue atada a la ducha de la pared. ¿Eh? ¿Hay algo mal acá? Por encima de la cuerda alrededor del cuello hay algunas pequeñas heridas y debajo de las cuerdas tiene moretones. Llamé a Kun Anand para que tomaran unas fotos con esta parte con claridad. Don Fai caminaba y se veía tan atrevida. ¿Hay algo malo? Le señalé que viera esto. Parecen arañazos causados por las uñas. Y aquí parecen moretones. Me volví a ver para Capitán M. ¿Tiene la habitación algún signo de lucha? Porque no puedo verlo. Pregunté. El capitán la sacudió su cabeza. Todo parece estar bien. Le preguntamos a la hermana pero no se movió en nada del lugar. Pero no se movió en nada del lugar. Extendí la mano para tratar de sentir alrededor del moletón y pude sentir la laringe rota del fallecido que normalmente no se encuentra en alguien que se cuelga. Respiré lentamente y luego volví para mirar al capitán que estaba de pie esperando. Siento la necesidad de llevarme al cuerpo para hacer una autopsia completa. Es necesario. Siento haber tenido más trabajo, PM pero creo que la difunta parece haber sido asesinada. Esta mujer fue estrangulada hasta la muerte y luego su muerte fue escenificada como ahorcamiento para ocultar el crimen. Después de completar el proceso de autopsia de la escena me quité los guantes y salí de la habitación donde ocurrió el accidente. Indalando fuertemente aire puro este cabal era examinado minuciosamente de nuevo por el departamento forense. Estoy listo para resolver este caso. Hay mucho más trabajo por hacer. Mi corazón late con fuerza. Me siento realmente emocionado cada vez que me encuentro un caso de asesinato. Creo que esa es la razón por la que amo tanto mi trabajo. Cuando este caso parece ser un asesinato es ahí cuando comienzo a jugar el juego que me gusta jugar conmigo mismo. ¿Quién es el asesino? Mis ojos de repente se dirigieron al joven que se identificaba como el novio de la difunta y también como la primera persona que encontró el cuerpo. Su cara aún se ve tranquila. Sus ojos no muestran ningún sentimiento. ¿Esta persona se sentirá molesta por la muerte de su novia? Sus alegados ojos me miraban cuando se dio cuenta que yo lo miraba a él. Desvié mis ojos para mirar a otra parte. Mi corazón sigue latiendo por la emoción. Mis sentimientos decían que esa persona es sospechosa. Tiene algo que esconder. Y considerando su tamaño corporal que parece fuerte con sus 1,80 de centímetros de altura creo que esta persona puede sostener a su novia fácilmente. Esperemos que la policía sienta lo mismo que yo y lo investigue a esta persona a fondo. Decidí que la difunta fue asesinada y estoy seguro de mis estadísticas al 100%. No serán destruidas.